¿Qué es el concepto de aprendizaje activo? Estamos trabajando con el concepto de aprendizaje activo. Lo que queremos es que nuestros estudiantes de Ingeniería de la Macrofacultad empiecen a desarrollar sus propios procesos de adquisición de conocimiento y de transformación. Queremos que el profesor deje de entregar todo el conocimiento, porque hoy día la cantidad de conocimiento es abrumadora. Todos tienen acceso a Internet a través de su celular y por lo tanto el conocimiento siempre está disponible. Queremos que nuestros profesores entonces vayan focalizando el conocimiento que entregan a sus estudiantes de acuerdo a lo que los estudiantes van requiriendo. Siempre estoy buscando ver de qué forma realmente estas cosas que son novedosas para la enseñanza, muchas veces para la enseñanza humanística y cosas así, cómo aplicarlas en la ingeniería. Entonces por eso me interesó el taller, vine y realmente me ha resultado grato la experiencia, el desafío que tuvimos, las cosas que hemos conversado. Esto está en el contexto del proyecto Ingeniería 2030 y básicamente apunta a la formación de profesores en conocer nuevas metodologías que nos permitan desarrollar clases de mejor manera. El taller ha significado un aprendizaje hasta el momento de lo que llevamos, bastante interesante de ponerse en la posición del estudiante frente a los desafíos que uno como profesor le entrega. Y lo que implica es oponerse realmente a pensar que cualquier instrucción que uno dé tiene que ser lo suficientemente clara para que el estudiante pueda resolver y llegar al objetivo final.